Los Juegos Olímpicos de la Juventud no son solo el futuro del deporte. Son el futuro que queremos para nuestro mundo. Un mundo donde se corre sin que te persigan. Un mundo donde nadar no significa escapar. Donde los muros se derriban, no se levantan. Donde ellos y ellas ganan lo mismo. Donde las espadas no lastiman y las balas no hieren. Donde todas las banderas se funden en una sola. Y donde solo somos juzgados, por eso que queremos ser juzgados. Bienvenido a los Juegos Olímpicos de la Juventud a nuestra ciudad. Bienvenido al futuro que queremos.